Yo gana, nada, está claro. Venga, los dos juntos, venga. ¿Y qué le decís? Que se recupere de sus lesiones y que siga jugando al nivel que está jugando, está jugando muy bien. Ánimos y apoyo, que aquí estamos todos con él, que seguro que siempre ha sido el mejor y seguro que va a seguir igual. Claro que sí, muchas gracias.